La Comisión de Defensa Nacional, Seguridad, Inteligencia y Orden Interno, presidida por el diputado Pedro Ortiz, se reunió con representantes de los observadores militares de paz con el fin de avanzar en el estudio del proyecto de ley que establece el día 10 de junio de cada año como Día Nacional del Soldado Paraguayo de Paz. Un día que establece el día de junio de cada año como el Día Nacional del Soldado Paraguayo de Paz. Vinieron una asociación liderada por el general retirado Walter Almeida que fueron observadores militares. Vinieron a manifestar su contento, su apoyo por esta iniciativa de la Comisión de Defensa Nacional de que van a tener un día los contingentes que en algún momento prestaron servicio a nombre de nuestra República del Paraguay en otros países. El general Walter Almeida señaló que se trata de un reconocimiento de sumo valor para los observadores teniendo en cuenta la importante labor que realizan en diversos países del mundo. Nosotros ya hasta en el momento somos oficiales retirados, pero nosotros en algún momento de nuestra carrera hemos representado el Paraguay en operaciones de mantenimiento de paz en distintos países del mundo. En total hay aproximadamente 887 por ahí está de observadores militares y casi 1.570 que son construidos como contingentes. Y es un trabajo que realizamos a nombre del Estado paraguayo y sobre todas las cosas por mandato de Naciones Unidas. Este proyecto busca reconocer la labor desarrollada por el soldado paraguayo, ya sea integrando contingentes militares de paz o en el desarrollo de la tarea de observador militar de paz que participaron en diversas misiones bajo mandato de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas en diferentes partes del mundo.